Ari, me parece que es una chica muy guapa, pero me tengo que ir para siempre ¡Marco, no! Hoy tengo que decirle al hijo de Papá Noel que me gusta, pero no sé cómo ¡Tengo una idea! La verdad es que no sé si a Ari le gusta a Marco el hijo de Papá Noel o simplemente lo hace porque es el hijo de Papá Noel y le sigue gustando a Sergi Porque eso también puede ser Que Ari haya dejado a Sergi en el vlog anterior porque solamente Marco es el hijo de Papá Noel y que no le gusta absolutamente nada, solamente lo quiera porque es el hijo de Papá Noel Por lo cual voy a preguntarle a Sergi si le sigue gustando Ari o ahora prefiere a Martina Y con Martina la verdad es que las cosas están muy peor que muy, muy, muy mal Vale, 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 tengo un planazo, o sea, una idea que se me acaba de ocurrir buenísima Y es que como yo quiero que sea mi novio, cuando le iba a decir tío que me gustaba, se fue O sea, desapareció como algunas veces ha hecho, no sé, tío, es que... Pero bueno, a ver, la cosa es que como Arta no me quiere llevar a Laponia porque está con Martina con su hermana Como no me deja ir a Laponia, pues yo estoy insistiéndome para poder ir porque yo quiero ver a Marco ahí Y ahí seguro que no va a poder desaparecer Además, o sea, es que no sé si lo sabéis, para la gente que no lo sepa Laponia es donde vive Papá Noel, o sea, Laponia está en Finlandia, es donde vive Papá Noel Vale, entonces, a ver, por orden de lógica, Marco, si es mi novio, suegro es Papá Noel, o sea, qué es, qué es, qué es Vale, a ver, mi plan para ir a Laponia a conquistar a Marco sin Arta va a ser hacer una segunda carta Ponerla aquí y ponerla ahí para que venga a buscarla un elfo Y como voy a poner en la carta que quiero ir a Laponia, podré ir a ver a Marco Y todo esto sin Arta, a lo mejor me quedo yo ahí por siempre A ver, yo no voy a arrollar aquí como la carta que dice de verdad porque esta es una de mentira Así que voy a ponerla bastante cutre, lo siento Querido Papá Noel, me gusta mucho tu hijo Quiero ir a Laponia, pero Arta mi padre no me deja Me gustaría mucho pedirle a Marco que sea mi novio Quiero que cumpláis mi sueño de ir a Laponia Perfecto, o sea, está perfecta Sí que es muy cutre, pero a ver, es lo que hay Que bueno, voy a poner la carta Voy a ponerla y voy a esperar a que los elfos vengan Arta está hablando ahí con Martina Bueno, a mí me da igual, yo me voy a Laponia sin él A ver, Chetty, ¿a quién te gusta a Aria, a que te haya dejado? A ver, sí Pero, ¿y te gusta a Martina? También Joder, madre mía, Sergio, es que tienes un lío de la hostia Y ahora te voy a preguntar una cosa muy, 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 muy importante ¿Crees que a Arie le gusta a Marco o le gustas tú? Ese maldito niño Ese maldito niño es que tiene una cara de elfo Ya, pero escúchame, es que normal que tenga las orejas un poquito así Porque básicamente es el hijo de Papá Noel, ¿sabes? No hay igual, es Rudolf ¿Y qué? ¿Que sea Rudolf? Es que es feísimo y es tontísimo y no sabe hablar de español Es que... Ya, pero Sergio ¿Cómo va a estar con Arie sin saber hablar de español? A ver, Sergio, sí que sabe hablar de español A ver, le cuesta un poco, Sergio, pero es que es totalmente normal Tienes que entenderlo Igual Entonces, tú reales Este reino como entra a casa es que me lo cargo Ya, claro, porque Sergio no vio del todo a Marco Pero sabe que básicamente Arie lo ha dejado por Marco ¿Tú crees, Sergio, que a Arie le gusta a Marco por su personalidad? No por quien es, o sea, el hijo de Papá Noel Ah, pregúntaselo a Martina ¿Y para qué se lo tengo que preguntar a Martina? Tú pregúntaselo a Martina Nada, vamos a preguntar eso a Martina Es muy pesada, tío, con lo de la Navidad es que me tiene harta y además ha traído al... ¿Cómo se llama? Al Marcos este, que es el hijo de Papá Noel seguro que lo soborra para que yo me quede sin Navidad, sin regalos, sin nada Seguro Que Martina me está criticando Qué pringo Vale, Martina, te tengo una pregunta muy, pero que muy seria Tú que eres una chica y tal y tú puedes conocer los comportamientos de la chica cuando gusta a un chico ¿Tú crees que a Arie le gusta a Marco? No Yo creo que es puro interés Bueno, ellos se quedan aquí y yo me voy a la poña A conquistar al chico más guapo del mundo Y que para fastidiarme a mí, ella quiere sobornar a Marco, o sea, quiere aprovecharse Para decirle a Marco que le diga a su madre que no me traiga ni regalos Que le diga que es una niña mala y que no me quede sin Navidad Madre mía, Martina, qué poco sabes Pero bueno Pues nada, Martina No, tío, no, no me sale Pues nada, Martina La villa de niña, te lo juro Ojalá que se tropiece, se caiga de cara y ya está Y para esa tumba Acabo de escuchar la puerta de la habitación abirse ¿Y si es un elfo? Corre, 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 corre Vale, vale, Martina, pues vámonos de aquí O sea, yo realmente he venido para preguntarle a Martina si a Arie le gusta a Marco o no Porque claro, es una chica y al final sabe los comportamientos Yo creo que Martina está como un poco celosa porque claro, a Arie le han recogido la carta Me está diciendo de ir a la ponia y todo Y claro, ella está diciendo que Arie es muy pesada porque es verdad que no para, que no para A la ponia, a la ponia, a la ponia, a la ponia, a la ponia En plan, satura bastante No para de hablar de eso Porque obviamente si es el hijo de Papá Noel y ella empieza a salir con el hijo de Papá Noel Pues Arie podrá conocer al Papá Noel totalmente real Y va a ser la primera persona y la única en el mundo que lo haga Pero es que claro, la cosa es que yo también quiero conocer a Papá Noel O sea, ¿os imagináis? Arie es el primer vlogger del maldito mundo en conocer a Papá Noel, en grabar y en absolutamente todas esas cosas Sería espectacular, así que realmente No sé si a Arie le gusta, ¿verdad? Si es por interés, no sé muy bien la cosa Pero sé que 100% a mí me gustaría conocer a Papá Noel Y la única manera que yo tengo de poder hablar con él Y hacer un mundurazo de cosas super mega ultra épicas que nadie en la tierra ha enseñado Es que Arie y Marco sean novios para ir a la punia y conocer a Papá Noel ¿Os imagináis que es el elfo? Es el elfo, es el elfo, es el elfo Me ha venido por mi carta Me ha venido por mi carta Me iba a coger la carta Mamá, que vaya a buscar por favor, te voy a buscar Voy a estar decorando Seguro que hay alguna asignatura en la punia, en su escuela Para, bueno, para decorar o algo así Es que es un mundurazo de Dios Para mi vida por mi carta Así que me voy a ir a la gaming que creo que está justamente Arie para hablar de este tema Si a ella le gusta Marco al 100% que no sea por interés Y que vayamos a conocer a literalmente Papá Noel Porque ya sabéis que todo depende de que si vosotros apoyáis un mundurazo en los vídeos Dejáis un mundurazo de likes, un mundurazo de suscripciones Que son totalmente gratis Y un mundurazo de comentarios diciendo que os gustaría que nosotros vayamos a la punia para conocer a Papá Noel Porque vamos a ser los únicos vloggers que lo hagamos Pues todo está en vuestras manos Por lo cual yo me voy a la gaming Porque literalmente ¡Ya no va a hacer a Papá Noel! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? 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 ¿Qué? ¿Por qué? Ha venido el elfo ¿Otra? ¿Otra? ¿Ha venido? ¿Habrá venido por la carta de Martina y de Sanji? Ha venido por mi carta otra vez ¡Ya vi! Pero si tu carta ya se la llevó No, le he hecho otra ¿Cómo que le has hecho otra? La segunda carta es el que está tomada por eso A ver si de verdad está el elfo ¿Qué sí? Aquí está el elfo ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, está decorando Está decorando las cosas Le gusta decorar O sea, está coquitando las cosas de la ropa Y las está poniendo la otra decoración Entonces, Ari, si quieres Cogemos, entramos Y pillamos al maldito elfo Y lo interrogamos Pero la última vez no lo pillamos Porque se escapó Ya, pero ahora entramos 3, 2, 1 Y lo pillamos Lo amordazamos Y le sacamos un montón de información Pero tiene magia ¡Tenemos los únicos que tengamos A un maldito elfo en casa! ¡Que tiene magia! ¡No te olvides! Está decorando ¿Qué haces? Vale, vale Está cogiendo una carta Está cogiendo una carta Espérate, Arta Que está cogiendo una carta Vale, vale, vale Está buscando la carta Está buscando la carta Ojo Ojo Va, va a sacar una carta Esa 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 No me lo puedo llegar otra vez ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué! ¡Qué! Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha llevado mi carta ¿Sí o no? Pues no lo sé, Ari Voy a mirar Si se ha llevado mi carta Una segunda carta No lo he escuchado nunca en mi vida ¿Dá la carta o no está la carta? Alberto, grabanos ¿No se ha llevado mi carta? Se habrá llevado otra carta ¿De el becario? ¿De Guido? No, se ha llevado la carta de Sergi Que yo no he visto cómo es Pues no sé, Ari Por favor, lleve a Malaponia Es que yo quiero conocer a todo el mundo Y quiero ver a Rudolf y ver a eso Pero es que no puedo, tío Ya, pero Ari ¿Qué? La ponía está muy lejos Ya, pero se puede ir a un avión Los billetes valen muy caro Es que parece que no me quieras, tío Como no te voy a querer, Ari Pero está muy lejos Los billetes valen muy caros Hace mucho frío No tenemos ropa de frío No soportaríamos el frío Pero igual, pues me congelo En la carta ponía que ya que tú no me quieres llevar Pues que me lleven los elfos, tío Y además ahora no se la lleva, tío Ni que fuera para tanto ¿Qué quieres que haga? Y Marco no volverá Pero que sí que va a volver, Marco No va a volver Sí va a volver, Marco Sí No va a volver Sí va a volver, seguro que sí, Ari Seguro que el elfo le habrá dicho que Has puesto otra carta y seguro que va a volver hoy Es que Marco me gusta mucho, tío Y es que ir a la ponía Guay Es que Marco me gusta muchísimo Y que no me lleves a la ponía Porque parece que no me quieres No te voy a quedar, Ari Pero el tema de la ponía Sabes que es mi sueño Y que, joder, por un año que sé lo que es Y que lo conozco bien bien Vale, máximo es cuatro Dios, Diego Que la ponía es algo un poco complicado Porque ahora valen muy caros los billetes Después no sé si encontraremos la casa de Papa Noel Porque, va, deja de ir a la ponía No sabemos dónde están los elfos No sabemos dónde está Marco Sí, pero que lo pone Te lo juro que hay un mapa Tú imagínate que todo lo que es Finlandia ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Dónde está la ponía? Sí que es verdad que a lo mejor No sé si lo encontramos o no Pero yo quiero, pues no sé Encontrarlo y a ver Decirle que, pues que me gusta Marco Vale, mira Vamos a relajarnos Y si quieres Ya que hoy es día 16 Vamos a abrir el regalo tuyo Juntos, ¿no? ¿Quieres abrirlo junto? A mí me encantaría abrirlo juntos Pero ahora voy a abrirlo con Sergi ¿Pero por qué? Porque con Sergi ya pegándolo bien No lo has abierto casi nunca ¿Y ahora, estando enamorada Del hijo de Papa Noel ¿Te preocupas por Sergi? No sé, harta, no sé Eso es muchísimo Lo siento, Ari, por no ir a la ponía Vale, Maximo, esto es una maldita Mirade, ya os lo he dicho Tenéis que decirme si ir a la ponía o no Porque realmente valen un montonazo Los billetes a la ponía Está muy lejos No sabemos si vamos a encontrar Dónde está Papa Noel Y es que todo es ultra mega Súper complicado Además, Ari no ha visto nunca la nieve Ahora, por lo que veo De repente, Ari se preocupa por Sergi Sabiendo que no va a ir a la ponía Y eso me parece muy, pero que muy, muy extraño Eso quiere decir que a lo mejor Le sigue gustando a Sergi Pero también le empieza a gustar a Marcos Solamente porque es el hijo de Papa Noel Porque sabe desaparecer Sabe que a... Vamos, por interés Como ha dicho Martina al principio del vídeo Yo espero que no Pero la verdad es que sí que es verdad Que estamos en una situación bastante Pero bastante complicada Hay muchos problemas para ir a la ponía Por lo cual, vamos a calmarnos Y vamos a abrir el regalo con Sergi ¡Habla de ese graal en el 16! Maka ¿Qué pasa Martina? Necesito un consejo sabio de ti ¿Un consejo sabio mío? Ya que tú eres tan mayor Pues tienes... Pero que yo no soy viejo Que becario es más viejo que yo, que tiene 25 años Ya, pero es que becario no va a borrar Ya, la verdad que becario no es muy sabio, sinceramente A ver, ¿sabes qué pasa? Mira, ¿sabes qué está pasando todo lo de mi familia? ¿Te has enterado? Y vuestros padres... Bueno, no son mis padres Bueno, ya me entiendes Se están peleando todo el día, ¿eh? El padre y la madre de Arta Todo el día se están peleando Y va a pasar algo muy tocho Y van a explotar A ver, te voy a contar yo lo que ha pasado, ¿vale? Mira, básicamente ha venido el hijo de Papá Noel Sí, lo sé, Marco Y la cosa es que, Ari... Y ya estamos por aquí Creo que la habitación de momento está quedando espectacular, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho A mí me flipa, me flipa, me flipa Sobre todo esto que es que literalmente me alucina O sea, me flipa Es que es espectacular Es que es lo mejor del Maxi Calendario de la vida O sea, me flipa También me está gustando un montón de cómo está quedando el super mega máximo árbol, ¿verdad? Está chulo, ¿eh? Finge que le gusta a Marco para joderme a mí ¿Cómo que finge que le gusta a Marco? He dicho a Marco que le diga a los elfos que no vengan a por mi carta Y yo temo de que me joda la vida De que Papá Noel no me traiga regalos por culpa de Ari Que le haya dicho a Marco que le diga a los elfos Que los elfos le digan a Papá Noel Que yo soy una niña mala Y que me traigan carbón Y que no recojan mi carta Madre mía, madre mía lo que ha hecho Ari Sabes, yo ya estoy cansada de esta situación Al final no voy a aguantar más Al final no voy a aguantar más Y vas a flipar todo Madre mía, Máximo Es cual la que se está liando aquí Como sea verdad lo de Ari Papá Noel va a actuar aquí Pero de verdad, verdad Va a venir, yo creo, desde Finlandia Y le va a poner las clas claras Porque Ari está usando a Marco Para darle celos a Martina O sea, es lo más tocho que he escuchado últimamente Pero claro, Martina se lo puede estar inventando todo Para picar a Ari Así que no sé si será verdad o mentira Y habrá que investigarlo Además, Ari no para de querer ir a la ponia Y a Martina creo que eso también le está picando por dentro Yo no sé lo que hará harta Pero la que tiene liada en casa Es muy, pero que muy gorda ¡Dios mío, qué guapada! Es literalmente un muñeco ¡Hola, hola! Y hay un montón de más de regalos ¡Hola! ¡Holy moly! O sea, literalmente es que es espectacular ¡Mira, pero tiene un bastón! Tiene también un bastón ¡Hola! Es largo el bastón, ¿eh? O sea, es la mitad de tu cuerpo, ¿eh? ¡Hostias, madre mía! ¡Mira! ¡Tiene maldetas luces! ¡Martina! ¡Martina! ¿Dónde estás? ¡Martina! ¡Martina! Pero... Pero Marco, ¿qué haces aquí? ¿Tú no habías desaparecido ayer? ¡Hola, ho, ho, ho! ¿Pero qué haces aquí? Estoy practicando el salud al saludo Porque seré el papá novia Ya, 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 eso ya lo sé Porque eres su hijo Pero tú no habías desaparecido ayer O sea, ¿cómo? Apareces aquí en mi pasillo de la nada Yo estaba buscando a Martina He aparecido porque tengo que decir Otra noticia muy mala A ver, yo creo que aquí Al lado de la tele ¡Sí, sí, sí! ¡Espectacular! ¡Hasta el Dios mío! A ver, esto, pues... A ver Bien, Sergio, bien, Sergio, bien, Sergio Pero es que en la caja había muchos más regalos, Sergio O sea, un montón A ver, a ver, a ver Esto, 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 a ver A ver, ponte esto, Sergio Pero quiero esto y tú este ¡Ay, vos, Sergio! Que casi se cargan las bolas ¡Es una bola de Papá Noel! ¡Fijaros, qué guapo! ¡Eres un poco genial! ¡Eres un poco genial! ¡Eres un poco genial! ¡Qué chulo! ¡Dios! ¡Cómo bola! Y lo vamos a colar ¿Cómo que muy mala? ¿Pero por qué mala? Pero si estás bien, ¿no? O sea, estás bien con Aria ¿Estás bien conmigo? ¿Estás bien con Marta? ¿Qué pasa? Pero es que ya no voy a volver ¿Qué? ¿Cómo que no vas a volver? Nunca Pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado? Entiendo que tengas que irte a Finlandia Pero... No te llevas bien ya con Aria o algo Me tengo que ir Porque llegará el día 24 cuatro y mucha faena tengo que aprender de mi padre y no tengo tiempo. Pero Marco, ¿a ti te gusta Ari? Sí. Y entonces, ¿por qué no te quedas yo que sé? Yo entiendo que tengas que hacer trabajo, que tu padre pues te quiera enseñar, pero por un año que te quedes un par de días más, llegues un poco tarde creo que no pasa nada, ¿no? Es que tengo que ayudar a hacer muchas cosas. Bueno, lo entiendo, no soy quien para decirle nada a mi hijo de Papá Noel creo yo, así que no sé Marco pues la verdad que me pongo bastante triste pero ¿volverás algún día? No. Bueno, pues... Ya poniéndome es esto y el Papá Noel lo vamos a colgar algo por aquí arriba, ¿no? En plan, ¿para qué? Arriba. Cinemática de cómo está quedando la habitación ¿Pero se lo has dicho Ari o...? No, pero se lo voy a decir yo. Buah, verás cuando Ari se entere se va a llevar la mayor decepción de este año. Pues nada, Marco, por mi parte ha sido un placer conocerte, la verdad. Espero volver a verte algún día y bueno, están allí en la habitación y nada, mucha suerte y feliz Navidad. Voy a acompañarlo. Pasa, Marco, pasa. ¡Arta, Arta! ¡Arta! ¡Marco! 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 ¡Pesa que me da venir más! Te lo juro que... ¡Ari, te tengo que decirte una noticia muy mala! ¿Cómo que una noticia muy mala? ¡Contece que quería regalar a Rosa! ¡HOLO! 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 ¡SE ACABO DE SACAR DE LA MANGA! ¡HOLO! 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 ¡Muchas gracias, Marco! ¡Hermano, hermano, hermano! No, Arta, no estés contento porque... No, no haces esas excusas. No, claro. Eh, creo que Marco no tiene tiempo para perderlo porque lo que va a decir ahora es muy malo. ¿Qué pasa? Pero de 1 a 10, Marco, ¿cuántos es? 10. Yo ya lo sé, me lo ha contado a mí. Me lo acabo de encontrar en el pasillo mientras he buscado a Martina. ¿Y lo que ha pasado, Marco? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué tienes una noticia mala? Ay, lo siento. Pero ¿cómo que lo siento? No lo entiendo. Pues mira, Ari, antes de darte la mala noticia, me enseñaras tú ya la cámara. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ah, muy bien. Bueno, es un oso de color blanco con ojos marrones y con un corazón... Sí, es como que es un osito... Es un osito marrón, ¿no? Con cosas marrones y tal. Es como un oso blanco, súper guay y tal. ¿Está? Está guapo, sí. Sí, mira. ¿Cómo te creo? ¿En serio? Hola. ¿Qué? Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no, sí, es que es igual. ¿Qué es igual? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, es que lo he entendido. Sí, sí lo entiendes, pero yo estoy preguntando, hombre. Es como si ahora te dice que se va a una persona especial para ti para siempre. Por favor, Arte, yo me la... Se ha ido. Se ha ido, tío, se ha ido. A mí me lo ha dicho en el pasillo, ha venido y me lo ha dicho, me ha dicho... Me lo ha dicho para siempre. Nacar, me tengo que ir para siempre porque tengo que ayudar a mi padre y me ha dicho que no volverá. No, por favor, yo me la ponía, por favor, Arte, por favor. ¿Cómo me será la ponía? Que ahí hace menos 54 grados, ¿qué quieres? Que me congele. Ah, gracias, Nacar, por ser tan egoísta, ¿eh? No, egoísta, no. Es que la gracia es que te ha venido a ver el hijo de Papá Noel. Yo se me sentiría súper afortunado. Ya, claro, afortunada me siento, pero que venga. Que se vayan tres días. No, no es lo que hay, tiene que trabajar. Arte, por favor, iba a Malaponia. Arte, por favor, iba a Malaponia. Es que es mejor, tío, por favor, iba a Malaponia. Sí que está muy lejos y que a lo mejor, pues, no es fácil, pero por favor, iba a Malaponia, Arte, por favor. Me gusta muchísimo Marco y jamás lo podré ver. Es que no, no, no quiero, tío, es que por favor, iba a Malaponia, Arte, por favor. Arte, que me gusta mucho Marco, tío, de verdad, yo quiero conocer a Papá Noel. Y además ahora se ha ido y le iba a decir que me gusta y todo. Y me gusta un montón. Quiero ir a Malaponia, quiero conocer a su padre, quiero ver todo, tío, de verdad. No es justo. Y tú no me llevas a Malaponia, parece que no me quiero. Máximo squad, máximo squad, máximo squad. Ari ha dejado a Sergi para irse con Marco, pero Marco literalmente ha desaparecido en su cara cuando le iba a decir que le gusta, o sea. ¿Qué? Lo más inesperado, o sea, estoy flipando. Así que vosotros vais a decidir si de verdad llevamos a Ari a Laponia o no. Laponia es la ciudad de Papá Noel, donde él vive, tiene los elfos, las fábricas, absolutamente todos, los rineos, conoceremos a los huskies. Absolutamente todos si llegamos a lograr encontrar a Marco. Por lo cual, si veo que hay un montonazo de likes, un montonazo de suscripciones y sobre todo un montonazo de comentarios diciendo, Arta, por favor, lleva a Ari a Laponia, bla, 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 bla. Y si vosotros creéis que os merecéis que Ari vaya a Laponia, comentadlo. Así que esperemos que Marco aparezca, porque la verdad es que ir a Laponia me parece una locura, porque hace menos 25 grados y es una semejante ida de olla. Pero bueno, es vuestra distinción, así que nada, suscribiros al canal, darle un pedazo de like, yo el señor Arte, y como siempre digo, vive al máximo.